La obra conocida de Francisco Pino abarca más de 150 títulos que contienen su poesía experimental, visual y religiosa. Fundó y dirigió una decena de revistas. Su talento y trayectoria fueron reconocidos con varios galardones, como el Premio de las Letras de Castilla y León. Por suerte para los lectores, tu padre siempre tuvo una posición económica desahogada, lo que le permitió dedicarse a la literatura. ¿No era raro para ti decir que tenías un padre poeta? Pues era raro, efectivamente. En aquella época era raro decir que tenías un padre poeta, pero yo estaba muy orgulloso de tener un padre poeta y me sentía muy a gusto con tener un padre poeta, aunque no lo explicitaba mucho. Muchos literatos ven esta casa como un lugar donde se encontraron con el maestro. ¿Pero cómo era para él su hogar? Mi padre era una persona intimista. Mi padre vivía en su interior, en el hogar, en la absoluta plenitud y en la absoluta felicidad. Tenía un lema en el mundo poético que era inicial P, por y para la poesía. Y eso se vivía en esta casa. Esta casa era por y para la poesía. Aquí se recibía poeta, se hablaba de poesía, las 24 horas del día. Y todos nos sentíamos... La poesía para mí era una cosa absolutamente natural. Es como, no sé, cómo explicarte. Es como si un señor vive... Es una manera de vivir. Es una manera de vivir tan natural, tan natural contigo mismo que te parece que es lo lógico que haya poesía, que te reciten versos, que haya una lectura, que mi padre esté escribiendo y te diga ¿Te gusta esto? Mira, lo he cambiado. Así se vivía en esta casa. Era una forma más de vivir, como comer, cenar y desayunar. Pues poesía también. Era otra cosa más, la poesía ese término. Era la forma apasionada de vivir la vida de mi padre. Y luego la casa siempre estuvo abierta para todo el mundo. En Villa María las puertas de los últimos años de vida de mi padre ya ni las cerraba. Es decir, aquí me entraba quien quisiera, como no quisiera y cuando le pareciera. Y se iba también cuando le daba la gana. O sea que era otra forma de vivir diferente, pero muy normal. La poesía era lo habitual, lo que se conllevaba, se vivía en poesía. Eso era la realidad. Asociamos a Pino con una persona retirada en su casa. Pero ¿qué nos puedes contar de su juventud, de las influencias que recibió del extranjero? Efectivamente, así es. Pero era un retiro con unas antenas potentísimas. Es decir, que estaba realmente informado absolutamente de todo y sobre todo, y sobre todas las cosas, informado de lo que ocurría en el mundo de la poesía. Porque él, como antes dijo Paco, vivía por y para la poesía. No es un lema, es realmente una realidad vital. Bueno, entonces, el pino joven, lógicamente, tiene dos puntos de apoyo. La tradición y la vanguardia. Esa vanguardia, pues tiene sus inicios en sus años jóvenes, en sus años de adolescencia, en Francia. Y luego después, ya en los años 30, pues tiene otra impronta muy importante, que es la que recibe de los vanguardistas ingleses. Porque tiene una estancia en Londres bastante prolongada, casi de 1931 a 1935. Apenas se inicia la guerra civil, luego expresa inmediatamente. Bueno, pues esas dos influencias serán muy importantes en la poesía de Francisco Pino. Es un surrealista, pero él asume todas esas tendencias a lo Francisco Pino. Por lo tanto, nos encontramos con una poética surrealista, o de signo surrealista, pero manantropo, no tanto. Es decir, cierto, pero siempre nos encontramos con el creador que él era y, por lo tanto, da su versión característica sobre esos sismos que él, en su juventud, tiene muy presente. ¿Cómo fue la visión de tu padre en relación a sus ondas e inquietudes espirituales? Mi padre decía siempre que era cristiano, católico, apostólico y romano, decía. Pecador. Decía que la religión te daba una cosa fantástica al catolicismo. Quiere decir, como pecador puedes pecar y te sentir el placer del pecado. Pero con el catolicismo tienes otro placer más, que es el de arrepentirte. Pero en ese mundo religioso, pues he vivido entre la poesía y la religión, ese concepto de religión, para mí es mucho más asumible que un concepto de religión establecido, pecaminoso, perfecto, pulcro, que no existe en la vida, porque en todas las cosas no existe. Se puede ser más o menos correcto en la vida, y eso es lo que mi padre me inculcó, que hay que ser correcto. Él temía que cuando llegara el momento de su muerte, Dios le iba a preguntar que cómo había creído más en Cristo más que en Dios. ¿Y qué voy a responder yo? Él dice, ¿sí es así? Sí, sí, es que absolutamente cristiano. Sí, 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 así. Era cristiano, era seguidor de Cristo, es una palabra. Sí, pero... De su Cristo, vamos. Sí, pero el Cristo diríamos el de la cruz. El de la cruz, el martirizado, el sufriente, el marginado. El marginado. Eso, el del oro peli, ese no existía, es que ese no es Cristo tampoco. Sí, sí. Bueno, en los antisalmos que no publica tu padre, dedica unos antisalmos terribles, diríamos, a las pompas y vanidades del cristianismo. Sí, sí. Terrible. Soy de las nubes, Dios, de los idiotas, y por serlo me alabo y te doy gracias. Prefiero las victorias con desgracias por no serlo, las límpidas derrotas. Lo soy, pues soy amigo de remotas volutas, Dios. Amigo de esas gracias tranquilas, muy tranquilas, sin falacias ni historias, que, penévolo, alborotas, pero como a las nubes, de basiones y de iluminaciones y elegancias. O nubes de tu paz ilustraciones, huya de las del mármol petulancias, quede como el idiota en intenciones de nube y sean de aire mis ganancias. Desde el programa Silencio se lee, reiteraros nuevamente nuestro agradecimiento por habernos abierto la casa de Francisco Pino, esta casa maravillosa donde vivió el poeta, haber recorrido parte de su vida con nosotros y buena parte de su obra, ¿no? Estamos encantados de haber estado aquí con vosotros. Muy agradecidos a ti, especialmente a ti, y por la consideración que tenéis hacia la figura de mi padre, que estaría, como te decía antes, abrumado, que estaría abrumado absolutamente en una situación de este tipo. O sea, muy agradecidos, la verdad. Yo también, muchas gracias. Francisco Pino nació hace 100 años. Ahora, su obra la nace con material inédito y recuperado. Gracias a ello, su figura aún crece más en el recuerdo.